¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es eso ahora? Cinco esta semana. Pero hoy no me estoy quejando. Seguro que no. ¿Terminamos aquí? Tengo otro piso que revisar, amigo. ¿Revisar? No he visto un chasqueador en semanas. Eso es porque somos meticulosos. Y lo seguiremos siendo. Ahora terminemos con esto, ¿sí? Bien, lo que digas. ¿Estás muerto, idiota? Pulsino. ¡Suelto! 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 ¿Qué tienes, amigo? ¡Vamos! ¡Oh, diablos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes? ¡Gracias! 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 ¿Dónde diablos está? ¡Gracias! ¡No te pongas nervioso, amigo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 Vamos a intentar abrirla. Veamos hacia dónde lleva esto. Por si acaso. No. No. Encuentra algo para que suba. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. ¡No! ¡Mierda! ¡Jones! ¡Jones! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! Voy a bajar aquí, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! ¡Yo no le puedo subirlo! Intentaré. ¡Bien! ¡Bien! ¿Hacia dónde? ¡Bien! 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 Creo que no intenté por aquí aún. ¡Bien! 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 Bien, ¿qué se hacen? Por aquí. Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta. Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta. Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta. Oh, maldiciones poras. Oh, mierda. 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 Gracias por ver el video 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 O niebem Gracias por ver el video Ah, demasiado para eso Debo encontrar a Eddie Gracias por ver el video Bien, hagámoslo Gracias por ver el video Sí, se ve bien Gracias por ver el video Eso subirá Eso subirá Gracias por ver el video ¡Liquídalo Lo tengo Bien hecho ¿Te mordieron? No hoy ¿Y a ti? No hoy Bien, dispérsense Y asegúrense de que no se nos escapó ninguno más Oye, amigo Podemos encontrar una solución, ¿sí? No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias por ver No, no, no No, no, no Gracias. 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 ¡Ay! Reventé a ese tipo de un tiro. Sí, claro que lo hiciste. Me siento mal. ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento de que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un A y Eli? Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Hay que ponerse en marcha. Guíame. Dinero. No entiendo en allá. Tengo que salir a encontrar ese puente. Solo dime a dónde ir. Odio esta basura. No, no, no. Wow, mira eso Eso es un fondo, las personas se tomaban fotos delante de él Sí, sé lo que es Bien, ¿estás pensando en algo, Ellie? No era mi intención desobedecerte ahí Estabas tardando mucho tiempo y pensé... tal vez se metió en problemas No importa lo que pensaste, necesito que me escuches Lo hago, solo que... ¿Cómo digas, Joe? Esa puerta parece una salida Hey, ¿ves la manera de subir allí? No Quizá podamos pasar con esto Bien Maldita sea, esto es muy pesado Hey, ¿qué tal una mano? ¿Seguro que quieres que te ayude con eso? Ellie Empuja Sí Empuja con fuerza Listo, ¿qué tal? Vamos ¡Vamos! ¡Gracias!